Cientos de apoyos para vecinos de municipios de Banderilla afectados por el paso del Frente Frío 42 fueron entregados este jueves. Más de mil damnificados recibieron algún insumo como láminas de zinc, despensas, cobertores y cochonetas, entre otros artículos. A respecto, algunos comentaron. Está bien para nosotros, magnífico, porque nosotros no podemos hacer nada, aunque sea poquito, pero está bien para nosotros. Bueno, pues me voy a ayudar ahora, ¿no? Si necesito algunas cosas que me voy a agarrar, pues si me dan, pues ya con eso voy a ocupar ahora, ¿no? Es bueno lo que está apoyando el presidente. Gracias, está bien lo que vamos a recibir todas. Se preocupan por nosotros, muchas gracias. Dios les ha de dar más y Dios los ha de bendecir, así como nos dan, nosotros sí nos pueden de cuidarnos, debemos de cuidar unos a otros. En cuanto a las demandas emitidas para la entrega de apoyos, la secretaria de Protección Civil, Yolanda Gutiérrez Carlin, aseguró que cumplirán con las reglas de superación y con la ley. Ahorita tenemos pendiente entregar del último Frente Frío 20 municipios y del anterior, del 42, los últimos ocho municipios también que fueron declarados y entonces procedemos a entregar. Conforme va llegando el material, lo vamos entregando. De esta manera, la Secretaría de Protección Civil seguirá recibiendo de la Secretaría de Gobierno los apoyos en tanto las declaratorias a los municipios afectados por fenómenos naturales sean aprobadas. Luis Antonio Luna, más noticias. Gracias.